No, presidente, así vamos a poner el presidente de Chiconautla, Chiconautla Unidos, y pues bueno, ustedes son los que están, son parte de la gente que ha hecho méritos para que yo les dé hueso. Este, oh, yo creo que estoy muy nervioso, me siento como estribido de los nervios. ¿Por qué, señor? No, yo siento muy malo. No, 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 candidato. Ah, candidato. Oh, me siento muy mal, yo, oh, Dios. No, esta noche no pude dormir. Parecía licuadora, yo en mi cama. Oh, my God. Se decía yo. Un gusano. Quiero, quiero darle las gracias a ustedes que me han apoyado. Si yo gano, les voy a... Ah, gracias, señor. Gracias, gracias. ¿Qué me va a dar? Harta, harta gracias. Este, yo si llego a ganar hoy en la noche, a ti, a ti te voy a dar todo lo que es, todo lo que es juegos y casinos y loterías. Loterías en Estados Unidos. Todo lo referente a juegos y slots. Departamento de casinos y juegos. Departamento de juegos. Departamento de juegos y diversiones. Departamento de juegos y apuestas. Y a mí, señor, ¿qué es lo que hace más? Oh, yo de ti lo pensé muy seriamente. Yo creo que tú te vas a... ¿Por qué, señor? Vamos, tú vas a hacer la representatividad de todo lo que son cuentas caídas, todo lo que pueda servir como cartera vencida, todo lo de capítulos 7 y 13, modificaciones. Vas a hacer un estuche de monerías, todo referente. Lo que sí no quiero que manejes es dinero, hija. Ay, señor. Vas a chingar al país. Señor. ¿Cuánto he venido peleando por esa plaza, señor? Pues, no sé. Tendrías que... Déjame ver con uno de mis asesores con quién te tiras un planchón. Representante del Gentleman Club. Representante de los Gentleman Club. Estoy la hueste. Como no me da lo que yo quiero, ojalá lo envío. Ah, sí, sí, sí. No, como le dije a la Toluca y no le gustó. Hijo de la gran Pum. Métete tu puesto por ya sabes dónde. Señor candidato, ¿y a mí qué me voy a dar? Oh, contigo tenemos una cosa muy especial. ¿Los establos? No, no. ¿Agricultura? Voy a la Toluca que los establos y voy a un temor. ¿Eh? 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 No, no. Contigo estamos pensando seriamente si... ¿Cómo se llama el cuento espacial que trajeron aquí instalado a Los Ángeles? ¿El transbordador? ¿Cómo es? ¿El transbordador? ¿El dober? ¿El dober? ¿El dober? ¿El dober? ¿El dober? ¿El transbordador? ¿El transbordador? ¿El transbordador? ¿Cómo te quieres hacer de mí como decirte? ¿Cómo es la verdad? ¿Vamos a mandar con changos y animales? ¿La plaza de astronauta? Señor, a mí no me dé nada. Nomás póngame donde hay. ¡Oh! Sí. Entonces te voy a mandar a la casa de moneda. A que vaya a ver nada más. Pero déjenme decirles que es tan increíble, es tan increíble que a quien menos te esperas ver en los puestos políticos aparecen en los periódicos. Exactamente. Y lo primero que dices, ¿qué experiencia puede tener ese señor? O sea, es como poner a la Toluca en la Secretaría de Comercio. ¿Qué experiencia puede tener a Toluca en la Secretaría de Comercio? Bueno, allá en mi país sí lo lograría, pero aquí jamás ni nunca. No, no, no. O sea, no. Pero yo digo por la experiencia, ¿no? Por la experiencia. Yo sacaría adelante el país. Es como si me pusieran a mí de maestro. O sea, yo no. ¿Qué pudiera yo? ¿Quién partir? No, no. Imagínate tener un salón de clases con 50 güeritos y a todos los güeritos diciéndole a las tres, one, two, three, todos los güeritos. ¿Cómo le guagua, guagua, guagua? Oye, poniendo a los güeros, cuando pases con los dos dedos vas a sacar en la cartera al muchachito. Guachalo, madre. Es el grupo de raffles. Vamos a regresar con más allá, señores. Muy buenos días. Esto es... El Barcelona de Madrid. Para la historia, buenos días. Regresamos con las noticias.